No te creo Solo quiero no olvidarte Y pedirte perdón Sé que te fallé Con traición Ahora vivo con dolor Te pido perdón Bebé solo recuerda De aquel día en el hotel Cuando rozabas Mi hermosa piel Y me besaba mis labios Con sabor a miel Con sabor a miel Perdona bebé Quiero que recuerdes De aquel día en el hotel Cuando rozabas Mi hermosa piel Y me besaba mis labios Con sabor a miel Con sabor a miel Perdona bebé No te atreves a venir a pedirme perdón Porque tú no sabes Si yo me quiero arrodillar o si quiero irme a gritar Porque ahora no sé ni qué pensar en este mismo momento Yo no quiero que tú me vengas a hablar más nada Yo que te lo daba todo Te traté como una reina Pensaba que era mi vida Y me dejaste una huella Me pagaste con traición Y ahora vives con dolor Resultado a tu desamor Ahora que puedo hacer yo Ahora que puedo hacer yo Yo que pensé Que no jugarías con mis sentimientos Pero me equivoqué Ahora vivo en este amargo recuerdo Te fui fiel Me entregué A ti por completo Ojalá y no le hagas a otro Lo que hiciste conmigo Lo siento Obelda De aquel día en el hotel Cuando rozabas mi hermosa piel Y me besaba mis labios con sabor a miel Con sabor a miel Perdona bebé Quiero que recuerdes Obelda De aquel día en el hotel Cuando rozabas mi hermosa piel Y me besaba mis labios con sabor a miel Con sabor a miel Perdona bebé No me vengas a decir nada Que a ti ya yo no te quiero Solamente te digo Que yo no me desespero Tú me veniste a decir Tantas cosas tú a mí Lo que hiciste fue mentir Por eso tú te vas a arrepentir Difícil para ti Pero tampoco pensaste en mí Las veces que te hablaba Y solo me ignorabas baby Siempre busqué solución Y tú mirabas mi error Las veces que reclamaba por cariño y atención Con sabor a miel De aquel día en el hotel Cuando rozabas mi hermosa piel Y me besaba mis labios con sabor a miel Con sabor a miel Perdona bebé Critical divers Monchín Lazy tea Yeah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.